Rufina Castro viajó desde Quesaltepec al Hospital Rosales en San Salvador. Contrario a otras ocasiones, ahora llegaba con mentalidad positiva. Durante los últimos meses ha tenido que invertir más de 160 dólares en su salud. Le detectaron cáncer, pero logró detener la enfermedad. Ahora depende de fármacos para no recaer. Era un sacrificio reunir y ahorrar para este medicamento. Cada mes es 160 dólares. Y ahora, gracias a Dios, ya no lo ahorro porque ya lo ocupo para otras cosas. Así como Rufina, cientos de salvadoreños llegan con plena seguridad al Hospital Rosales. Hacen fila en la farmacia central. Su panorama cambió luego que el gobierno anunciara el abastecimiento de medicamentos. Yo creo que es un gran beneficio para toda la familia, ya sea económico. Porque a veces uno tenía que viajar de lejos y venir acá solo para que le dijeran que a veces no había la medicina. Yo creo que ahora estamos satisfechos de la atención que nos están prestando en esta unidad médica. Esto pues me ayuda bastante para comprar. Es un ahorro que tenía. Ayuda bastante el medicamento. Ahora, no solo reciben ibuprofeno y paracetamol. Autoridades de salud entregaron medicamentos para tratar enfermedades respiratorias, cardiovasculares, entre otros. Usuarios de la red hospitalaria aseguran que el plan de abastecimiento ha dado resultados. Ya no tienen que gastar grandes cantidades de dinero, pues el hospital cubre sus necesidades. Pues mira, gracias a Dios, pues lo que recetan, este, no dicen no hay. Porque gracias a Dios, a mi esposo y que lo operaron, recetaron unas medicinas que son caritas y había. Y pues sí hay medicamentos. El presidente de la república se comprometió a mantener abastecidos de medicamentos los hospitales y seguro social al 100%. En el Plan Nacional de Salud se invertirán más de 700 millones de dólares. En los próximos días se iniciará con la reconstrucción del Hospital Rosales, con la vista puesta en convertirlo en el mejor de toda Centroamérica.